que cantan los poetas andaluces de ahora que miran los poetas andaluces de ahora que sienten los poetas andaluces de ahora cantan con voz de hombre pero donde los hombres con ojos de hombre miran pero donde los hombres con pecho de hombre sienten pero donde los hombres cantan y cuando cantan parece que están solos miran y cuando miran parece que están solos sienten y cuando sienten parece que están solos donde los hombres donde cantan los poetas andaluces de ahora que miran los poetas andaluces de ahora que miren los poetas andaluces de ahora que sienten los poetas andaluces de ahora y cuando cantan parece que están solos parece que están solos parece que están solos y cuando parece que están solos parece que están solos es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie es que acaso en los montes andaluces no hay nadie que en los campos y mares andaluces no hay nadie no habrá ya quien responda a la voz del poeta quien mire al corazón sin muros del poeta cantad alto cantad alto oiréis que oyen otros oídos mirad alto veréis que miran otros ojos no es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres niñas, tu canto es de todos los hombres es de todos los hombres es de todas los hombres niñas, tu canto es de todos los hombres Es de todos los ángeles Es de todos los ángeles Y de su ser es de todos los ángeles